Yo, Enrique Alonso Plasencia, Presidente Municipal de Tlaquiltenango. Pues agradecerle primero que nada a todos los medios de comunicación, como siempre, que nos dan la oportunidad de avisarle a toda la ciudadanía de lo que se está llevando a cabo en el municipio de Tlaquiltenango. Avisarles que este 20 de noviembre vamos a llevar a cabo nuestro desfile, por supuesto, muy encabezado en la ruta que siempre se ha llevado a cabo en el municipio. El desfile pasado tuvimos un incidente, por ahí hubo una descoordinación de algunos compañeros y por eso dividieron y partieron el desfile y tomaron otras rutas. Esta vez quiero avisarle a la ciudadanía que la ruta va a ser la misma. Se termina donde siempre ha terminado el rompimiento del desfile, que es ahí en la iglesia, en el convento Santo Domingo de Guzmán, por supuesto con un refrigerio para todos los que van a participar en el desfile. Agradecerles y decirles que es de suma importancia para nosotros, que la ciudadanía está enterada de las actividades que vamos a llevar a cabo, más este tipo de eventos que nos representan y nos identifican como somos mexicanos, libres y soberanos. ¿Cuántas escuelas van a participar? Participan en el 100% de las instituciones educativas. También decirles que los amigos de a caballo, los amigos charros de Tlaquiltenango y vecinos de Tlaquiltenango nos van a acompañar para poder adornar un evento y hacer un evento digno del municipio grande de Morelos, que es Tlaquiltenango. ¿El inicio a qué hora? El inicio es puntual, es a las 9 de la mañana el arranque, la cita se está dando a las 8 de la mañana en el lugar de costumbre, porque se va a arrancar con mucha puntualidad a las 9 de la mañana por los niños pequeños que de repente a veces cuando esperamos a los demás contingentes que tienen un poquito de retraso, pues se nos desesperan. Entonces vamos a ser muy puntuales a las 9 de la mañana, vamos a arrancar el desfile y termina, como les digo, en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán y llevará la misma ruta que siempre y tradicionalmente se ha llevado a cabo. ¿Es domingo? ¿Habrá un dispositivo especial con el de seguridad? Por supuesto, los dispositivos de seguridad están ya implementados, llevaremos a cabo esa responsabilidad, por supuesto, y bueno, estamos muy al pendiente para darle la atención a toda la ciudadanía que va a estar presenciando este desfile que vamos a llevar a cabo en Tlaquiltenango.